La industria del mezcal en Michoacán crece considerablemente después de dos años de haber conseguido la denominación de origen para el Estado. El municipio de Morelia cuenta con la mayor cantidad de litros certificados. Se espera que al cierre de este año sean 12 mil litros. Un mezcal michoacano ganó la medalla doble oro en un evento nacional, superando a Estados hasta como de Oaxaca. O sea, fue el máximo galardón, fue un productor michoacano. Entonces creo que tenemos la calidad suficiente en el Estado y en Morelia. El líder de los mezcaleros dijo sentirse optimista en que el producto hecho por los michoacanos repunte en ventas a nivel nacional e internacional. Y también señaló que la disminución de la inseguridad ha beneficiado a la producción. Sí hubo un, entonces ahora sí que es de todos conocidos, que fueron el año pasado, antepasado, fueron años más complicados. Ahora creo que la situación de la seguridad está un poco más tranquila. Todos los mezcaleros venimos de comunidades rurales, pues alejadas de la ciudad en ocasiones. Autoridades del Ayuntamiento de Morelia apuestan por la difusión y organización de eventos que catapulten a los productores de una de las bebidas típicas de la entidad, no solo a nivel nacional, sino internacional. Tiene por objetivo el dar a conocer estas cadenas de valor de productores morelianos, michoacanos y que tenemos invitados de otros estados, para poder hacer esos vínculos y poder posicionar el mezcal moreliano a nivel nacional e internacional. El alcalde Alfonso Martínez Alcázar invitó a toda la ciudadanía a degustar de bebida y comida en el segundo encuentro nacional del mezcal, que se llevará a cabo del 27 al 29 de noviembre en los jardines del Centro de Convenciones de Morelia. Con información de César Hernández, Informa Cuasar TV.